Hola, 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 ¿cómo están? Oigan, oigan, ¿cómo han estado? Miren, estamos trabajando ahorita lo que es la blusa con piñas, que es esta, con granis de piñas. Y en los videos anteriores yo ya les indiqué cómo realizar la sisa, que quede la apertura para el brazo, la sisa. Y en esta parte de aquí, cómo se va a ir cerrando, ¿sí? Cómo va a ir cerrándose ya la blusa. Y bueno, ya a partir de aquí de la sisa, pues ya ustedes puedan continuar tejiendo hacia abajo lo largo que quieran la blusa. Puede ser una blusa, un blusón, y entre más largo hasta convertirse en un vestido, para quien quiera un vestido. Pero ya depende de lo largo que quieran seguir trabajando. Está muy fácil la puntada, es rápida de trabajar. Y es muy sencilla. Bueno, entonces aquí yo les voy a mencionar algo. Miren, tengo uno, dos, tres, cuatro cuadros a partir del hombro. Uno, dos, tres, cuatro granis de piñas. Entonces, hacia abajo, hacia lo largo de la blusa. Entonces, yo voy a cambiar la puntada. Voy a continuar tejiendo hacia abajo lo largo. Si es posible que se convierta en un vestido. Pero voy a cambiar la puntada. También va a ser de piñas, pero estas piñas ya no van a ser de granis, no van a ser de cuadros. Sino que ya se va a tejer todo alrededor, ¿sí? Todo en forma circular. Y ya no va a haber uniones de granis, ya no va a haber uniones de cuadros, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar la imagen para que más o menos se den una idea de lo que les estoy comentando. Va a quedar, yo siento que va a quedar muy bonita. Va a quedar más bonita todavía. Entonces, yo les invito que si ustedes quieren realizar su blusa así, continuando haciendo cuadros hacia abajo para tener el largo deseado, el largo que ustedes quieren, adelante. Pero les voy a dar otra opción. Y la otra opción es continuar tejiendo, pero de forma circular y sin estar cortando hilo y sin estar agregando granis. Ya no va a haber granis que se agreguen hacia abajo, sino que vamos a tejer de forma circular todo lo que es la parte de abajo hasta que quede un blusón. Los blusones son largos. O todavía más abajo para que quede un vestido, un hermosísimo vestido, ¿sí? Ya tenemos la parte de arriba. Con esto ya tendríamos la parte de arriba, tanto de la parte de enfrente como la parte de la espalda. O la parte de enfrente como la parte de la espalda, ¿no? Ya tenemos la separación aquí para la apertura de las mangas. Una y dos. Y tenemos marcando la sisa. Y después de la sisa son dos cuadros. Y ahora sí, para quien quiera seguir este proyecto así como le voy a hacer, a partir de aquí yo ya voy a comenzar a tejer hacia abajo de forma circular. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Y bueno, pues, este, para eso tuve que ir a adquirir un más material, que es esta. Esta de, es hilo cristal de color blanco. Aquí aproximadamente son 250 gramos de hilo cristal. Un poquito más de los 250 gramos, ¿sí? Así es que yo creo que ya, si yo quiero formar un vestido, yo creo que este me va a ser suficiente. Para hacer toda la parte de abajo. De veras que va a quedar muy bonito. Yo espero que les guste. Y bueno, pues, esta es otra opción que yo les doy para que ustedes continúen con esta blusa. Si la quieren convertir en un, en un, este, en un blusón. O sea, una blusa más larga. O si se quieren ir todavía hasta convertirlo todavía más largo. Y que se haga un vestido, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la misma puntada de piñas, pero hacia abajo. Y de forma circular. Entonces vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Yo voy a seguir trabajando. Ah, pero les voy a mostrar la imagen. Para que vean cómo va a quedar por la parte de abajo. Voy a poner aquí mi equipo. No me vaya a caer. Porque si quiero que vean la imagen, es importante para que se den una idea de lo que yo estoy aquí diciéndoles. Es importante que... Que ustedes la vean, ¿no? Acá hay... A ver... Aquí no está. Vamos a ver aquí. Aquí tampoco. Creo que ya. A ver. Tengo el gráfico y tengo la blusa de cómo quedaría ya terminada, ¿no? Digo, perdón, la parte de abajo. ¿Qué sería? Pues estaríamos hablando de lo que es la falda, ¿sí? Ya tenemos el canesú. Aquí ya tendría el canesú. Y ahora voy con la parte de abajo, ¿sí? Todo lo que es el largo de la falda. Entonces... Pero... Déjenme quitar esta publicidad. Más vale. Yo creo que así. Y para no tener problemas y que YouTube me... Me baje el video. Entonces lo ponemos aquí. Este lo cierro. Y ahora sí. Ah, aquí está. Sí, aquí está. Se los... Voy a pasar la cámara para acá para que mostrarles... Esa imagen. Este está precioso, ¿eh? Ojalá lo puedan trabajar. Porque queda muy... Va a quedar... Y bueno, pues aquí les presento... ¿Qué es lo que voy a trabajar ahora de esta blusa de granis con piñas? ¿Cómo voy a trabajar la parte de abajo? La parte de abajo va a quedar... Tiene que quedar de esta forma. ¿Sí? Miren, véanla. Estoy agrandando un poco la imagen para que más o menos se vea. Pero la cintura comenzaría desde aquí hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere... ¿Qué quiero que vean? Pues que vamos a seguir trabajando piñas. Pero en esta ocasión, para trabajar la parte de abajo, que viene siendo la falda de esta prenda, ya no va a ser con granis, con uniones de granis de piñas, sino que ya vamos a trabajar con vueltas completas. ¿Sí? Y aquí también va a ser hasta tener el largo que ustedes deseen. ¿Sí? Miren qué bonita está. Esta es la imagen de la... De lo que es el... La parte de abajo, la blusa. Y el gráfico está aquí. Este es el gráfico de esas piñas. ¿Qué voy a hacer para la parte de abajo? Entonces, aquí agrandando la imagen para que se vean. Esta es... Son piñas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les digo que voy a trabajar ahora de forma circular y hacia abajo. Y regresando otra vez a la imagen donde tengo el... Aquí está. Donde tengo aquí lo que es el vestido. Pues para que vean. ¿Sí? Aquí está. Sería este. Este es el gráfico y este es la... Este es el gráfico y esta es la imagen de cómo nos debe de quedar la parte de abajo. Entonces, yo las invito de verdad. Por eso les mostraba yo mi borla, mi madeja de 250 gramos de hilo cristal que acabo de adquirir precisamente para hacer este trabajo. Y que no me quede yo corta con mi material. Bueno, eso es lo que aquí vamos a comenzar. Y vamos a iniciar de una vez en este mismo instante y con este video. Entonces, tengo aquí mi trabajo hasta donde llevo al momento que es la parte de arriba que viene siendo pues prácticamente lo que es el canesú. Entonces, ahora voy a trabajar la parte de arriba. Y bueno, vamos a ver entonces. Esta se ve fácil y está fácil, digo yo. Bueno, voy a comenzar a tejer por la parte del derecho y voy a iniciar por uno de los lados. Por aquí la unión de los lados. Y primero voy a acabar esta bolita. Entonces, voy a continuar trabajando así como los granis con el gancho de aluminio del número 3. Entonces, con este mismo yo voy a comenzar a trabajar. Y aquí donde están las uniones de estos dos granis que están en la parte de uno de los costados. Entonces, aquí ingreso mi gancho. Y esta hebra yo la voy a anudar aquí. La voy a anudar para asegurarme de que, bueno, pues, no en un futuro muy próximo se me desteja el trabajo. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar por la parte de adelante o por el derecho de mi canesú o de lo que llevo tejido. Estoy ya por el lado de lo que es el derecho. El revés es este. Entonces, aquí yo voy a iniciar. Ingreso mi gancho y voy a comenzar con tres cadenas para hacer un primer macizo. Y voy a iniciar aquí como estoy dando lectura a este gráfico con abanicos de dos macizos, una cadena de separación y dos macizos. Voy a trabajar macizos de dos sacadas. Esta hebra, que es la de inicio, la voy a perder lo más que se pueda. Entonces, aquí, después de este abanico, dos macizos, una cadena, dos macizos, voy a hacer tres cadenas. Una, dos y tres. Y sigo perdiendo la hebra. Entonces, ahora aquí, en la parte de abajo, me voy a ir a donde está este abanico, el primer abanico de acá. Y voy a hacer otro abanico más aquí de... Igual, de dos macizos, una cadena y dos macizos. Uno. Y dos. ¿Sí? Así va. Y tres cadenas. Esta primera vuelta va a ir así. Abanico sobre abanico. Dos cadenas... Perdón, dos macizos, una cadena y dos macizos. Hago mis tres cadenas de separación entre cada abanico. Aquí. Y me paso al siguiente abanico para continuar haciendo lo mismo. Son dos macizos, una cadena y dos macizos. Monto y ahora me paso aquí, donde está llegué a la otra unión. Entonces, aquí, en este espacio, hago dos macizos, una cadena y dos macizos. Tres cadenas de separación y me paso al siguiente, que es este, a repetir lo mismo. Son dos macizos, una cadena y dos macizos. Entonces, donde son las uniones, vamos a hacerle así como yo le estoy haciendo. En este primer espacio de esta esquina, ¿sí? Va a quedar un abanico, mis tres cadenas de separación y en el siguiente espacio de la otra esquina, del otro cuadro, va a quedar el otro abanico. Hago mis tres cadenas y me paso directo a donde están los abanicos de mi granny, ¿sí? Hago dos macizos, una cadena y dos macizos. Y luego, tres cadenas de separación. Me paso al siguiente macizo a repetir lo mismo. Dos macizos, una cadena, dos macizos y tres cadenas de separación. Y otra vez, aquí donde está, en el otro abanico, para que quede abanico sobre abanico. Dos macizos, una cadena y dos macizos. Y así me voy a ir por toda la vuelta hasta repetir lo mismo, ¿sí? Aquí donde son las uniones, ya les dije cómo va. Y en la parte de los abanicos, cómo va a ir, ¿sí? Y así me voy a ir por toda la vuelta hasta terminar. ¡Gracias!